en el día de hoy. Presidente, quiero agotar este turno para hacer un llamado realmente al Ministerio de Educación a raíz del llamado a las pruebas nacionales. Y lo que hemos visto con este llamado a las pruebas nacionales es que los estudiantes en vez de superarse, lo que se están es frustrando y están queriendo dejar de estudiar. Y esos son todos los estudiantes del país. Si nosotros le damos esas mismas pruebas a los técnicos y profesores, yo le aseguro que una gran mayoría de igual forma se queman. Entonces, estamos llevando a los estudiantes a una frustración con deseo de dejar los estudios. Entendemos que las pruebas nacionales son fruto de la Ley de Educación 66-97 y bajo la ordenanza de número 1 del 2016. Pero a raíz de lo que hemos vivido en los últimos tiempos, fruto del COVID, fruto de todas las situaciones que hemos tenido, llamar a los estudiantes a una prueba nacional donde ellos tienen que lograr un 30% de su puntuación, porque el otro 70% es de lo que recibe educación de los centros educativos de Uistán. La frustración de estas pruebas nacionales están llevando a nuestros jóvenes estudiantes de secundaria a querer dejar los estudios. Esto no debe ser como dice el Ministerio de Educación que estos exámenes cumplen con una doble función, que es la certificación objetiva y automatizada y en segundo lugar, informar sobre el desempeño de los estudiantes como un indicador de la calidad del sistema educativo para ver hacia dónde vamos. Entendemos nosotros que esto tiene que ser una prueba solamente para diagnóstico de nivel. Entonces, hacemos el llamado al sistema de educación para que considere eso, porque están llamados para el 2 de agosto y ya veremos entonces, si realmente se dan, cuál va a ser el resultado, que no creo que va a ser muy a la vella. Muchísimas gracias.